El estudio presenta que los ingresos tributarios varían desde el 12,4% en Guatemala hasta el 38,6% en Cuba. Este último país incluido por primera vez en el informe, al igual que Belice. Efectivamente hay Américas Latinas, hay una América Latina con Argentina, con Brasil o Cuba, que incluimos este año en nuestro análisis, que recauda niveles próximos a las economías más avanzadas, pero hay muchos, la mayoría, cuyo músculo fiscal, cuyo músculo tributario es aún débil. Por tanto hay que seguir avanzando en esta línea de refuerzo de las cuentas públicas. En 2015, el último año con cifras actualizadas de los 24 países de la región que cubre el informe, la recaudación de impuestos proporcional al PIB aumentó un 0,6% respecto del año anterior, a pesar de que en Latinoamérica registró una recesión económica del 0,5%. Es que América Latina ha mostrado una robustez en cuanto a su recaudación de impuestos, a pesar de un entorno de desaceleración económica que en 2015 fue incluso de recesión para el conjunto de la región. El conjunto de América Latina recauda en promedio 23 puntos del PIB, aproximándose cada año más a los niveles que vemos en las economías de más alto ingreso. El informe resalta que la fuente principal de ingresos tributarios de la región son los impuestos indirectos, que en 2014 representaron el 49% del total, en comparación con un promedio del 33% de la OCDE. Entre 1990 y el 2002, el IVA fue el causante del aumento de los ingresos tributarios en Latinoamérica, mientras que en 2002 y 2015 fue el impuesto sobre la renta, utilidades y ganancias del capital.